Carlota Giganda, gran protagonista de la tercera jornada del Estrella Dama y del Terrain and Ladies Open. Carlota, ¿se pueden hacer menos seis en un campo como este en las condiciones? Y afortunadamente se detiene. Sí, la verdad que hoy buen día porque no está fácil con el viento. He empezado jugando muy bien, buenos tiros, Liguel me ha dado mucha energía para seguir ahí jugando porque he fallado un par de patch cortos, pero luego al final he metido buenos patch para verdis, he salvado buenos pares. Vienen apenas los pares tres, pero bueno, yo creo que si hago mañana ocho verdis, creo que ganaré el torneo. Ha sido una Carlota valiente, decidida, de las grandes ocasiones has jugado con el fútbol. Ese juego admirable que tienes que hacer. Sí, la verdad que he jugado bien, he estado algo más cómoda con el swing y sí que he intentado jugar agresiva, hacer verdis porque Laura, creo que se llama, está jugando muy bien y le he visto que iba bastante bien así que quería apretarlo un poco para estar ahí, para estar ahí parecido mañana, para que sea un día bonito. Y yo creo que si estoy ahí cerca, pues ella va a sufrir más. Punto de inflexión. ¿Ese driver desde el 7 que salió a más de 300 metros porque a partir de ahí? Sí, yo creo que sí, ese hoy estaba el viento a favor de la izquierda y digo, si pegas un buen drive, ya tiene un palo corto y he pegado un 50 grados, tenía 115 metros a bandera. Y la verdad que ese sí que me ha ayudado, me ha ayudado mucho porque he puesto ahí menos 3 y luego, una pena los dos siguientes que no han entrado los verdis, pero luego 10, 11, 12 buenos verdis. En general, contenta, contenta con la vuelta y con ganas de mañana. El pad también ha mejorado mucho. El pad, sí, no, he fallado bastantes pads cortos, pero estoy metiendo pads más largos, con lo cual yo creo que unos por otros, pero yo creo que se puede patear todavía mejor. ¿Tú crees que mañana te va a aguantar ella la presión jugando juntas? Bueno, yo eres una jugadora muy sólida. Mi padre jugó el program con ella y me ha dicho buenas cosas de ella, que no falla mucho, que le pega muy recto. Y en este campo es lo que quieres, no fallar calles y coger grines. Y mañana, mañana se verá, se verá a ver cómo jugamos. Muchas gracias. Muchas gracias.